Con relación al fallecimiento de una señora, una mujer que fue ultimada en una cárcel de la República Dominicana cuando fue a hacer una visita conyugal, es una pena, es una pena, lo digo con dolor, que se estén dando estas situaciones en nuestro país y que nada pase. Hace un tiempo yo decía, con relación a un señor que mataron en la cárcel de aquí de San Francisco con un arma de fuego, porque, ok, que quizá entraron un cuchillito o con una varilla hicieron un punzón, y hubo una agresión a un recluso normal incluso, hasta con cuchillos y hasta con machetes en las cárceles. Pero un arma de fuego, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Un arma de fuego en una cárcel, ¿eso es grave? Y yo decía en ese momento, pero parecía que yo estaba chocando contra un tren, porque era hablando en contra de la famosísima, honorable, Miran Germán. Pero, como claro, yo todo lo anoto y yo no hablo para caerle bien aquí a nadie, me da trepito lo que pueda pensar el que me está viendo, porque yo sé lo que estoy diciendo. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo no me siento aquí a convencer a nadie. Yo me siento aquí a decir lo que yo creo en función de lo que yo puedo investigar y lo que yo puedo demostrar. Y yo decía, no va a pasar nada respecto a esa muerte. ¿Alguien me puede mostrar en este programa o algún televidente me puede mostrar la investigación? El descenso que hizo aquí la procuradora o los fiscales que vinieron a investigar ese caso ahí a la fortaleza. Nadie. No va a pasar nada. Pero se acuerda de aquellos siete fallecidos, cinco, luego dos, en la victoria, que fue después de ese fallecimiento, de esa muerte, un asesinato, en la victoria. Y volví a decir en aquel momento, no va a pasar nada. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué va a pasar? Anota la fecha. Anótala, Blackie, para que luego entonces cuando yo te reclame, lo busques. Anota la fecha de hoy. Esa joven que la mató un recluso dentro de la cárcel, dentro de la cárcel, minutos después, asómbrate, amado, subió un video. Ah, sí. Y estoy aquí. Muy fuerte. Estoy aquí para que vean que estoy bien. Pero no solamente eso. Ya la tenía muerta. ¿Y qué él quiere decir con él? ¡Claro! O sea, ya lo había hecho. Lo mismo que está haciendo la muchacha en España, pidiendo que él está normal, que le garanticen su integridad física. Sí, pero no es eso. Porque hay que garantizarle su seguridad. Porque aquí no está la pena de muerte, ni está la venganza privada. Aquí hay un sistema de derechos. ¿Cuál es el mensaje detrás de eso? ¿Cómo es posible que tú matas a una persona en la cárcel y luego tú sales grabando un video? Como si nada. O sea, ¿y dónde está el control de ahí? O sea, tú matas a una gente, la encontramos... ¿Qué pasó con el personal de esa cárcel? Todavía está laborando. Y esa persona tiene acceso a un teléfono, luego de cometido el hecho. Y ya fue reconocido que... Pero claro que sí. Ya. Porque yo me pregunto... Fue en la habitación. Claro, porque tú no puedes salir de ahí. Tenía relaciones conyugadas. Se supone que cuando ella sale... Es un guardia, una supervisión que va y la saca de ahí. O cuando ella sale supervisada... Es decir que ella pudo haber estado gritando y creyeron que era excitada. No, no, no sabemos. No sabemos. Usted es como muy... No sabemos. Pero lo penoso de esto es que ese señor, aún luego de cometido el hecho, tuviera acceso a un teléfono. El culpable es el no. Él debía hacer eso y más. Y miran Germán, bien, gracias. Pero, en ese momento, miran Germán, era intocable. Él no se podía hablar de mirar Germán. Porque todo el que habla en contra de mirar Germán es un peledeísta. Eso en contra de... Es un corrupto. Claro, eso está en la mente de los que piensan poco. De los que leen poco. De los que investigan poco. Ajá, pero hoy que las cosas han cambiado. Que no me pueden mencionar un solo cambio estructural. Miren, si me lo menciono me voy del programa. Menciónamelo, Francis. ¿Qué más? Reto a cualquier persona que esté dentro del programa. ¿Qué me mencione? Un solo cambio estructural en el sistema de investigación. Porque no hablamos de la justicia. Porque la justicia es un conjunto que incluye a los jueces. Un solo cambio estructural que me digan a mí que mejoría en el Ministerio Público. Sí, sé que me van a decir. La persecución de la corrupción. Ah, sí. Entonces yo vengo y saco mi librito y digo. ¿Y los 100 millones del hijo de Peña Gómez, de Peña Guava? Lo investigaron. ¿Y los 400 millones de Gloria Reyes? Y los millones que supuestamente, supuestamente, ¿verdad? Se robó, ¿cómo se llama este hombre de educación que anda ahí dando gritos ahora? Roberto Furcal. ¿Qué pasó con el ProPet? ¿Qué pasó con el dinero de Robertito? Unos 600 millones de pesos que sonaron ahí y luego lo callaron. Y eso es persecución de la corrupción. Eso es para los que osen, para los que osen ligeramente justificar eso. O venir con ese disparate. Porque yo he planteado aquí, lo he demostrado con prueba, que aquí cada vez que hay un cambio de gobierno de un partido político contrario, hay esa persecución. Sucedió en el 1986 con Balaguer. Que le cayó atrás a... ¿Cómo se llama? ¿A Wessing? No, 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 no. Al que era presidente. A Salvador José Blanco. A Salvador José Blanco. Preso de una vez. ¿Qué pasó en el año 2000? Cuando ganó Hipólito. Un grupo de peleadistas preso. ¿Pero qué pasó en el 2004 cuando salió Hipólito? Un grupo de peleadistas preso. Pero la vega no fue que salió el video hace un tiempo, que tenían prácticamente una discoteca. Sí, es que siempre ha sido así. Pero incluso Roberto Santana... ¿Dónde está el ideólogo del sistema penitenciario moderno de la República Dominicana, Roberto Santana? Renunció, se quitó de ahí. ¿Usted no lo venga hablando de eso? No. Porque no aguantó. Le dijo a la procuradora, tú tienes la victoria, las parras, la nueva, la tienes cerrada por una cuestión política, cuando debería tener eso abierto. Y prefirió quitarse de ahí. Y lo que hace la gente es responsable. Y el sistema penitenciario ha caído en un eslón terrible. Y llegó a decir más. Nosotros llegamos a... Que el coronel de la base de esa cárcel generaba entre 6 y 7 millones de pesos semanales. ¿Y quién es cómplice de eso? Gracias. Con eso concluye el comentario. Gracias. Diciéndole a ustedes, si alguien tiene alguna información del cambio estructural positivo que se ha dado en un interior público, por favor, llámeme y dígame. Pero llámeme con datos, ¿verdad? Ok, señores.